Para los comerciantes, algunas individualidades, es más fácil mantener acaparado el producto no tanto por la ganancia política que obtienen al generar un caos y hacer sentir al pueblo de emociones contra el gobierno nacional, sino que también desde el punto de vista financiero le hace mucho más económico ganar una cantidad exorbitante de dinero por una gandola, por decir algo, de un producto que mantienen acaparado, donde mantienen una especie de inexistencia del producto en la zona, que venderlo de manera regular. Le es más rentable mantenerlo frenado porque eso encarece los precios del producto. Y esa situación también la estamos investigando aquí en la Comisión de Desarrollo Económico a raíz de una investigación que fue propuesta por la diputada Zoraida Parra y el diputado Omar Hernández en su oportunidad. De tal forma que esta situación nosotros seguimos diciéndole a todos los comerciantes, a todos los comercializadores, porque en este momento no estamos hablando del desarrollo de la industria, estamos hablando de la parte comercial, que cualquiera que tenga una inquietud, que tenga un planteamiento puede pasar por esta comisión, pero nosotros, sea quien sea, no estamos dispuestos a tolerar este tipo de situaciones irregulares. Ver las cantidades, cómo de una manera extraña reducen, por ejemplo, el número de cajas para prestar el servicio. Envían a pasar de a diez en diez cuando tienen suficiente espacio para poder almacenar en su interior muchas más personas que les pueda comprar el tipo de productos que ellos están ofertando. También es importante significar, en el caso, por ejemplo, de Macro, que fue multado por veinte mil unidades tributarias, por esta misma situación y por estas irregularidades. Y así como Macro, así como Farmatodo, así como Barata, hay otros supermercados que se están sumando y otras cadenas de comercialización que se están sumando a esta situación regular que lleva a un solo fin. El intento fallido de derrocar al gobierno a través de un golpe económico. Esa es una situación que es tan verdad. Nosotros hemos venido diciendo en muchísimas ocasiones, veníamos denunciando el tema de tumbar al gobierno al lado, enmarcados dentro de guarimbas y protestas nacionales. Sin embargo, lo intentaron el año pasado. Este año están enmarcados dentro del paquete de intentarlo por la vía del ahogamiento económico a nuestra estructura nacional. Esa es la situación que nosotros queremos decir, le advertimos a la gente de este supermercado y de otros supermercados que les repetimos, aquí tenemos las puertas abiertas en este Parlamento para atenderlos. Los siete diputados de la Revolución estamos dispuestos a oír cualquier planteamiento y estamos dispuestos a ayudar a solventar cualquier circunstancia. Pero no estamos dispuestos a permitir que generen el saboteo que están desarrollando a lo largo de todo el Estado que están desarrollando a lo largo de todo el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! Luis Noel Luis Noel Señor, ¿qué productos venís buscando al supermercado? Bueno, lo necesario que se requieren en el hogar. Aceite, leche, queso, harina pan y hay casi todo, menos la leche. ¿Consiguió todos los productos aquí o tuvo que hacer algún recorrido? No, no, conseguí todos los productos acá, en el barato, sí señor. ¿Qué opina del desabastecimiento que existe hoy en día en la región? Bueno, ese es un aspecto psicológico que está manejando la gente. Un aspecto psicológico que está manejando la gente y se pone con el WhatsApp llamando a todo el mundo para que hagan la cola para venir al supermercado. Entonces, es una guerra prácticamente que se está haciendo para tener el abastecimiento en el hogar, que en vez de tener tranquilidad, paz y armonía, entonces la gente se subleva y se pone sumamente disgustada con el sistema. ¿Cuál considera que es la medida que debe tomar el gobierno para mejorar esta situación? Bueno, que haya libertad de compra en todos los sentidos. Eso es lo más importante, que haya libertad de compra en todos los sentidos. Y claro, con unos controles especiales, pero que haya libertad. Yo ayer vine, las colas eran kilométricas y no me pude meter porque yo sufro de artrosis aquí en la cadera y no puedo hacer cola. ¿Qué opinas sobre el desabastecimiento? Bueno, horrible. Lo que pasa es que hay cosas, pero cuando tú vas a comprar, aunque sea un tornillo, no hay señora. Vas a otra ferretira, no hay señora. Si vas a comprar una curita, no hay. Entonces, ahí uno se da cuenta de que hay desabastecimiento en todos los rubros, en todos los rubros, en ferretería, en medicina, en pincaya, en todo, todo. ¿Consiguió los productos que buscaba? Leche, que se acabó. ¿Era el producto que venía a buscar? Sí. ¿Ha recorrido otros establecimientos? Voy para otro establecimiento. Ya hay personas colmenales. Ok. ¿Consiguió los productos en el hospital? Pues no, casi todos no. Se van acabando rápido y la gente siempre agarra y los tienen siempre en el carrito y esperan a la otra gente que vayan llegando. ¿A ver, realizó algo otro recorrido para consumir el producto? No, solamente la caja, hace la cola en la caja y va buscando lo que necesita, es normal. ¿Y en otro establecimiento has conseguido lo que necesita? No, no, casi nada se encuentra en ningún lado. ¿Qué opinas del desabastecimiento? No, pues cada vez peor. Ahorita siempre contentan la gente con un poquito de cosas y vuelve otra vez lo mismo. ¿Qué deshace el gobierno en busca para atacar este problema? Producir más. Si se produce más, no hay desabastecimiento ni nada de eso.